...who's been doing a terrific job down in Lower Manhattan. Actually, thank you very much. I'll get back to you in a little while to talk more about the search for survivors and as they sort of ripped through what's left of the World Trade Center in Lower Manhattan. I want to bring into the discussion the retired FBI agent Rick Hahn. Martínez o Ramírez? Ramírez. José Antonio Ramírez, él precisamente se encontraba en el piso número 44. Era jefe de seguridad de la empresa financiera Morgan Stanley. Señor Ramírez, ¿nos escucha? Sí, correcto. Cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia? Yo estoy en cargo del grupo de seguridad de Morgan Stanley. Yo estaba en el World Trade Center 5, como le dicen, y la corporación queda en la Torre 2, en el piso 44. Yo perdí contacto con los jefes inmediatos míos que se encuentran ellos en el piso 44. ¿Usted se encontraba en la Torre 5 o en la Torre 2? En la Torre 5. Entonces de ahí me comuniqué con ellos por radio, por walkie-talkie, que le dicen, y perdí contacto después del rato. Yo caminé hasta la calle Liberty Church para encontrarlos a ellos. Señor Ramírez, para beneficio de nuestros televidentes, el World Trade Center se compone de siete estructuras. Por supuesto están las doce torres gemelas que fueron impactadas por el avión. Y el edificio 5 al que usted se refiere es uno aledaño. Correcto. Entonces, usted estaba en el 5 que también se incendió. Correcto. Y usted salió inmediatamente. Correcto. Yo despaché a todos los oficiales a que sacaran toda la gente que quedaban en el World Trade Center 5, que es el 5. Y incluso despaché oficiales que fueran a los oficiales que estaban en la Torre 2 para que despacharan a los demás. ¿Qué supo de sus colegas, los que se encontraban en el piso 44? ¿Pudieron salir con vida? Desgraciadamente no se encuentran aproximadamente cuatro individuos al momento en los escombros con todo. El jefe de director en cargo de la seguridad no se encuentra, que es el patrono mío, y el otro segundo jefe que no se encuentra tampoco.